La institución educativa Braulio Mejía elevó un derecho de petición al Ministerio del Interior, en el cual solicitaba que el proyecto Sacúdete no se construya en el prado de dicho centro educativo. El Ministerio del Interior respondió favorablemente a la institución. La respuesta al Ministerio del Interior a la institución educativa Braulio Mejía fue la siguiente. Se aclara que el proyecto Sacúdete al Parque es para beneficio de la comunidad. Sin embargo, la comunidad educativa manifiesta sentirse perjudicada porque el área propuesta para el proyecto fue desenglobada, pero ésta hace parte integral para el funcionamiento de la institución educativa Braulio Mejía. Y frente a esta acción colectiva de oposición al proyecto, se procedió a emitir la ficha de evaluación y constancia de devolución, en la cual se recomienda al municipio considerar presentar el proyecto en un nuevo predio, de acuerdo a la lista de requisitos para este tipo de proyectos. Yuli Paola Manosal Bacaro, Subdirectora Encargada, Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ministerio del Interior. La respuesta la dio el Ministerio desde el 11 de diciembre. Estuve en mis manos el pasado viernes. Fue muy favorable al colegio, donde efectivamente nos responde que... Ni siquiera el proyecto, fue tenido en cuenta este derecho de petición y no fue evaluado el proyecto que ya había erradicado el señor alcalde y lo devuelven al municipio para que le hace una recomendación desde que lo presente, pero en otro espacio del municipio. Hasta el momento, pues nosotros no hemos tenido respuesta del señor alcalde, ni acercamientos. Nosotros ahora, pues con esta respuesta que nos da el Ministerio del Interior, ya nosotros habíamos elevado una acción popular que la erradicamos en el municipio de Medellín y le vamos a anezar este documento, esta respuesta que nos da el Ministerio del Interior, a ver si es posible, pues, de que el municipio, en cabeza del señor alcalde, se siente con nosotros y dialogar al respecto, porque realmente el Prado, sigo sosteniendo, es un recurso pedagógico y académico supremamente importante para el proceso de formación de nuestros estudiantes. En esta respuesta, prácticamente, el Ministerio le está haciendo esa recomendación al municipio de Sonzón y por ello, pues, ha devuelto el proyecto. Por su parte, el alcalde Edwin Montes señala que a la fecha del 23 de diciembre no había sido notificado por parte del Ministerio del Interior sobre la recomendación de presentar dicho proyecto en otro espacio. Primero, es importante señalar que el municipio en este momento no cuenta con un espacio de las características requeridas para el proyecto SACUDETE en Sonzón. Eso es importante, pues, señalarlo. De igual manera, el proyecto está radicado en el Ministerio del Interior, o sea, no está aprobado todavía, está radicado, esperando a que se le haga el estudio por parte del Ministerio y a que se le dé trámite para revisar finalmente qué dicen. Si en la respuesta del Ministerio del Interior al municipio es que no es viable por el espacio, que no es viable por algún tema de formulación, pues, obviamente, no se podrá continuar con el proyecto en la parte donde está planteado inicialmente. Ahora bien, si el Ministerio del Interior aprueba el proyecto, pues, yo seguiré en el proceso de socialización, de comentarles de qué se trata, cómo es que va a estar concebido, cuáles son las utilidades, pero entonces ya depende más realmente de la respuesta que el Ministerio le entregue al municipio de dicho proyecto. Lo cierto hasta ahora solo es que está radicado, digamos que es un pequeño paso, pues, de un trámite muy largo. Habrá que esperar, entonces, ahorita la respuesta. La carta, pues, digamos que se origina seguramente con base en una misiva de las directivas del colegio, pero hasta el momento, pues, de manera oficial no la tengo aquí en el despacho. Sin embargo, entiendo la sugerencia, pero respecto a esa sugerencia, pues, es bueno aclarar que el municipio no cuenta con un espacio de esas características para avanzar en otra parte con el sacúdete. Según entonces, la respuesta que conoció Sonson TV Noticias por parte del Ministerio del Interior al derecho a petición del Braulio Mejía, el proyecto sacúdete ya no va más en el Prado y deberá la administración municipal, si desea continuar con el proyecto, pensar en otro espacio.